¡Suscríbete al canal! Que si te suceden te sientes el más chido de tu casa Sientes que eres un jodido dios Que eres el wey que está literalmente a otro nivel Que eres el highest in the room Que si alguien llega a tocarte la moral A ti te vale roña y le escupes en la cara Bueno, no tanto, ¿no? Digo, hermano, si una de tus pasiones es escupirle en la cara a alguien Porque te lo ruleaste en un videojuego, wey, o porque eres una verga Pues vete a checar, wey, ¿no? No, no, no es normal Una vez que ya entendiste de qué va el video Sígueme en mis redes sociales donde publico uno que otro meme robado Puro humor de fucking calidad En Insta puedes ver mi carita hermosa de puro jugar Fortnite Y aparte, últimamente estoy haciendo dinámicas Si quieres aparecer al final de un video Y sígueme en Twitch Hago directos casi diarios donde sale uno que otro clipazo Si no lo haces, no va a pasar nada Pero tú sígueme, wey Recuerda que puedes usar el código gorilasofítico en la tienda Y suscribirte al canal para vender una tula así bien chida Y ahora sí, sin más dilación Vamos con las cosas que literalmente son Matarte, reventarte, follarte A un tóxico al final de una partida Hacer un desafío ultra complicado a la primera Puro idiota se va a tirar tres horas seguidas Intentando conseguir a Lara Croft de oro Es más, tú fuiste un chingón Un pecho peludo Y abriste los siete cofres de Risky Reels en una partida Caer en un spot y tenerlo libre Encontrar lutazo en medio de la nada Que a un face pepinito lo hayan mandado por su chocomilk Se haya tenido que salir de la partida y haya dejado el god loot en medio de la nada Dar trick shots, nose scoops y tiros que parecían literalmente imposibles ¡Hola, bestia! Meter 200 en una pelea en la que ya no había esperanza y estaba más que perdida La existencia de Rachel Roth ¡Joder! ¡Claro que sí! Hacerte un 1v2, un 1v3, un 1v4 Y todos tus amiguitos se avienten un Y te vean como el fucking alfa Cularte a un third party Esos mamones que llegan intentando ser los maestros de la rapiña Los maestros de la tequiñuela Los mandes a mimir por putos Matar a un wey cuando tienes uno de vida Que todos tus amigos estén conectados Que puedas armar la God Squad Es demasiado hermoso Conseguir un spas o scar en el primer cofre de la partida Eso sí, si te mata un vato con una revólver gris después ¡Sí te vas a ver bien pendejo! Conseguir un full loadout en la primera casa que lutes Y a lo que me refiero aquí es que la andes en tu casita Rompas el techo, primer cofre ¡Pum! Unos minis, un fusilito Te metas al primer cuarto de chill ¡Madres! Un big pot Bajes al último piso Y ¡Oh my God! Dios te ha mirado a los ojos Y encuentres una escopeta y más minis Como si esas cosas pasaran Ahí sabrás Que pendejo el que se te ponga enfrente en el early Encontrar a un wey campeando sin que se dé cuenta Y matarlo de un headshot con un spas, un arco o un sniper El pobrecito ni se va a enterar Que un NPC te dé un spas dorada, un scar dorada o cualquier arma dorada Arriba con una escopeta Ahorita voy a checar wey Aún así esta morra me va a dar un spas dorado Tener pink bajo y 0% de packet loss en casa de los abuelos Porque por alguna razón todos los abuelitos Que sí, que los queremos un chingo Así es Pero tienen un internet makeshift Un internet cavernícola Pescar un arma legendaria Tirar una bomba de 20 Y ya si tiras una de 30 Eres superior Eres el God de los Gods Encontrarte a un caramelito Es como un ángel caído del cielo wey Esas madres bien bonitas están casi extintas Y poder cotorrearte a uno es bonito Así es Encontrar una llama Y más cuando saliste bien pinche madreado Demacrado de una pelea Encontrar dos llamas juntas Eh, 2100 mats de chill La existencia del paquete de góticas culonas Joder, claro que sí Tirar una construcción llena de sujetos peleando Y que se mueran absolutamente todos de daño de caída Cuando cierras el juego Y te vas a cualquier otro Eh, espérate Epic, epic Era broma Jugar la nueva temporada En la noche de actualización Quedarte en un creativo de chill Toda la noche con tus compas wey Pones la musiquita Te ruleas al que sea el durito de play Unos weyes se pelean Se tiran insultos Te dicen sus verdades Otros cuentan El chisme de la semana Es muy Jugar con cable LAN Es god Y amigo Hablándote como Luis Mi vida cambió Ya no grito Ya no me lagueo Soy otra persona Mi familia ya me quiere Desde que conecté Ese hermoso cable a mi consola Cuando salga el travieso en la tienda Así los morritos dejarán de hacer Sus rituales en Twitter Pero pues ya no hay pedo wey Con el conjuro este que me pasó La dueña se las traga Ya vamos a conseguir al traves Irá Círculo de invocación Círculo de invocación Círculo de invocación Cuando tu pis control Está a otro nivel Boxeado como perro Muy fácil Más fácil que tu hermana ¿Para dónde vas? ¿A dónde están peinados? Me duele más un pedo en el culo Que tú wey Earnings Nomás lo de la despensa del gobierno Estás bien easy Bye wey Que aunque se te ponga el Yelty enfrente Tú lo boxeas como perro Le dices que es agua de perro Y luego lo mandas a la lobby Cuando después de construir Como enfermo wey No pegas Y das el 200 Te sacas el clip De la historia ¡Moscada! ¡Moscada! ¡Quítate la verga! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Aaaah! Salir vivo del spot Cuando te cayeron 40 güeyes Que tal vez Hayas sido el único Con una flor en la cola Que fuiste el único Suertudote Que le tocó un arma En toda la ciudad Y los otros gilipollas Andan corriendo Como gallinas sin cabeza Pero el hecho De haber sobrevivido A una oleada De apestosos Es God La existencia De la lince ¡Oh! De ver Claro que sí Digo Es una skin muy chida Wey No me malinterpreten La existencia De la Chun-Li Tener una rotación free En un torneo Stack ¡Qué energía guacamolito! Está tirando rockets De un lado Que otros güeyes Estén crankando a Hyde Como idiotas Por el otro Tú vas caminando Por el bosque Sin preocupaciones Y llegas a zona Sin haber gastado Ni un material Completar el pase de batalla Es de lo más básico Todos lo hacen Y si no Es porque sí tienes novia Y la has puesto Pero aún siendo algo Ya muy sencillito Es muy de huevos Que te salgan los bailes Del Fortnite En la vida real ¿Quién no se acuerda De ser el ídolo Del salón de la clase Porque estabas Tan fucking goaded Que te salía La justicia naranja Terminar de ponerte Un botiquín Con uno de vida Tener dos de vida En una pelea Te están ruleando Estás quedando Como un durito Pero de repente Face Pepinito 24 Mata al güey De un headshot Desde 300 metros Que te llegue Un regalo Sin tú Haberlo pedido Y ya se siente Más chido Cuando es un skin Que tú querías Que en la tienda Salga un skin Que llevas esperando Mucho tiempo Y oh my god Tengas los bbox Suficientes Para comprarla Toparte a un amigo En una partida Y partirle Su pinche madre Y después Cuando se quiera Mofar de ti Le recuerdas Que te loculeaste En un 1v1 real Encontrarte güeyes Amigables Que no te maten Cuando andas Haciendo un desafío Que tu familia Este viendo Netflix Y no te de lag Todos felices Todos tranquilos Nadie pierde Ese día Darte cuenta Que el desafío No necesita amigos Güey ¿Quién tiene amigos En pleno 2021? Ganar tu primer partida En 2017 Regresar de la escuela Abrir el juego Que te descargaste ayer Y conseguir tu primera Victoria magistral Sí Con tu control Todo chicloso Pegajoso Y miado De los nervios Jugar a cero de pink Debe ser muy god Digo Nunca lo he experimentado Probablemente nunca lo haga Porque yo tengo Telmex La existencia del emote Caderas fiesteras Joder Claro que sí Rulearte un pollo Boxearlo como perro Y meterle un 200 Mientras el gilipollitas Güey Hace Que crinche Que el idiota Que te está pusheando Se muere en tormenta O se mate de caída No ganar Ni una perra partida En 5 horas Pero aquí Lo más importante Te cagaste de risa Con todos tus amigos Así que nada Aquí les va Un chistecito Para terminar Había dos güeyes Viendo el fútbol Y de repente Uno se va al baño ¿No? Regresa de mear De hacer sus necesidades Y le dice a su amigo ¿Qué pedo güey? ¿Cómo van? Y le dice No, pues ya metieron Gol ¿Quién metió el gol? Di María María ¿Pero quién metió el gol? Un poquito cringe No te voy a mentir Si tú tienes un chiste Muy cagado O demasiado malo Sígueme en Instagram O Twitter Mándamelo Y si es demasiado bueno Saldrás en el próximo video Ahora sí Espero que les haya Ultra mamado Este video Ya se la saben Si tienen alguna otra cosa Sensación Skin O lo que sea Que sea demasiado god Pueden dejarlo En los comentarios A los mejores Les estaré dejando Un corazón No olviden dejar su like Suscribirse para más Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!